Breves a tu salud Si odias el sonido que alguien hace al masticar podrías ser un genio creativo Si el ruido que hacen algunas personas al masticar te es extremadamente irritante es porque sufres de una condición conocida como misofinia que, entre otras cosas, podría esconder cierta genialidad creativa en ti La misofinia es la sensibilidad selectiva a algunos sonidos que causan desagrado en quienes la sufren Por ejemplo, el sonido de alguien al toser Esta condición se presenta en aproximadamente el 20% de las personas y según investigadores de la Universidad de Northwestern quienes viven con ella tienden a ser más creativos que el resto De acuerdo a un reporte divulgado por el portal Science Direct la gente con misofinia tendió a obtener puntajes altos en pruebas de creatividad mientras que las demás personas fueran medianamente capaces de crear algo nuevo Eso sí, no todos los que consideran repulsivo el sonido de la masticación Son genios, pero sí existe una alta probabilidad de que lo sean Al menos esto es lo que sugiere dicho estudio Breves a tu salud Esto es Zona Saludable Iniciamos Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor Actualiza tu bienestar en Zona Saludable Causas, tratamientos, prevención y noticias Iniciamos Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Tengan todos ustedes, han entrado a su zona saludable Tenemos los teléfonos que ustedes ya conocen 3122-4200 y 3122-4266 Son nuestros teléfonos en donde usted puede hacer sus preguntas directamente a nuestros invitados Y también nos estamos invitando a que se comunique a través del WhatsApp 33 18 80 76 41 Visítenos también a través de nuestra página web www.zona3.mx Donde se va a enterar del reporte vial y de cosas de su interés Yo soy la doctora Elvia Jiménez, les doy la bienvenida y gracias por acompañarnos esta mañana Hoy vamos a tocar un tema muy delicado Por favor tomen nota, no lo dejen por ahí El glaucoma, sobre todo Más que hablar del glaucoma Cómo prevenirlo, cómo darnos cuenta Si yo tengo glaucoma Y bueno, pues para esto Nos encontramos aquí muy contentos Con Alejandro, Alejandro Almaraz Muchas gracias que nos acompañes de nuevo de La Cerchosa Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Al contrario, muchas gracias a ustedes Hoy, doctora, como bien lo platicabas Vamos a tener el tema del glaucoma Así que, bueno, este tema se eligió a causa de unas preguntas que hubo el programa pasado sobre el tema Así que si hoy, quien nos preguntó la semana pasada Tiene alguna duda sobre el glaucoma Que se ponga en contacto y con todo gusto la vamos a resolver De todos modos, hoy vamos a tratar el tema del glaucoma Desde lo que es, por qué puede suceder Y cuáles son las posibles soluciones al problema Exacto, lo que tiene que ver con los factores de riesgo O qué tanto es cierto de que si yo tengo diabetes Y no me cuido, me puede dar glaucoma Qué tanto es cierto de que no me doy cuenta hasta que ya A lo mejor La ceguera total Sí, la ceguera total o ya, de pronto ya perdí la vista Entonces, sí me gustaría, como tú bien lo señalas, Alejandro Por definir qué es el glaucoma Muy bien, esta es una enfermedad degenerativa en el ojo La cual se da a causa de la presión alta en el mismo El ojo, en un órgano independiente, maneja su propia presión Hagamos de cuenta, poniendo un ejemplo como la presión arterial En el ojo, la presión arterial es de entre 10 y 20 miligramos de mercurio En la presión arterial lo normal es un 120-80, que todos la conocen Y más o menos 10 por ahí Si tenemos alta la presión, pues el paciente se vuelve hipertenso Y necesita estar tomando medicamentos para controlar la hipertensión La hipertensión, al igual que el glaucoma en los ojos No tiene una cura establecida, se controla solamente Entonces, quien es hipertenso de los ojos, es decir, tiene glaucoma Tiene que estar utilizando gotas para controlar esa presión O sea, lo que hace es evitar el daño Lo para o lo repara Solamente lo detiene En glaucoma, el paciente tiene la presión alta o está propenso a estar subiendo de presión Pero al estarse poniendo gotitas todo el tiempo Lo que hace es regularla y regularla y mantenerla regulada ¿Qué sucede si el paciente tiene altas de presión fuertes? Pues bueno, empiezan a ocurrir daños en el nervio central En el nervio óptico, ¿por qué? Porque la presión hace que este nervio se presione Como su nombre lo dice Se apriete, se aplane Entonces eso ocasiona que el paciente tenga lapsos De vista borrosa y luego normal Borrosa y normal Borrosa y normal O sentir como que se cierra el círculo de visión Es decir, ver a los lados negro y al centro claro Esos cambios que suceden en el ojo quiere decir que el nervio óptico está sufriendo un daño A causa de la presión alta Aquí cabe mencionar que normalmente se dice que el glaucoma es una enfermedad silenciosa Igual que la hipertensión Exacto Aquí en el caso del glaucoma existen dos tipos de glaucoma El primero que es de ángulo abierto y el segundo de ángulo cerrado Hablando del de ángulo abierto es el que se conoce normalmente como glaucoma O una enfermedad silenciosa ¿Por qué silenciosa? Porque el paciente no tiene síntomas El paciente no tiene dolor No tiene lagrimeo No tiene ojo rojo No hay punzaciones, nada Simplemente empieza a tener esos cambios en su vista Como te comento doctora Que ve borroso de repente Y luego claro, borroso y claro O ve como que se cierra la vista Y se abre Y ahí es cuando empieza a preocuparse Y entonces va a la clínica Checamos y vemos que su presión es altísima En ese momento debemos hacer algún tratamiento para regularla Y empezar a dar medicamento Bien, a ver Alejandro ¿A qué edad tendríamos que ocuparnos de medir nuestra presión intraocular? Si es tan importante Claro En los estudios de diagnóstico que nosotros realizamos A todos los pacientes se les checa la presión Cualquier edad Exacto, no están expuestos Entonces es importante Así como cada año Revisarnos de todas las partes del cuerpo Una consulta con el especialista Así también en los ojos Y dentro de la revisión que nosotros ofrecemos Está este estudio Checar la presión intraocular Tenemos un equipo electrónico El cual nos permite Ni siquiera tocar el ojo Para saber cuál es la presión del mismo Avienta un disparo de aire Y para pacientes complicados Que con ese equipo no alcanza a salir la presión intraocular Se les checa de una manera manual Pero El estudio de la presión intraocular Se realiza dentro de los estudios de gabinete Que nosotros realizamos en la clínica A todos se les va a realizar Porque como comentábamos Si es una enfermedad silenciosa No nos podemos dar cuenta si la tenemos o no Hasta que hacemos el estudio de la presión Ya que nos damos cuenta que la presión está alta Entonces es cuando decidimos actuar en tratamiento Siempre se va a empezar con medicamentos Es decir con gotas Esto claro si la presión es un poco alta Si hablamos que lo normal es entre 10 y 20 Pues si el paciente tiene 21, 22, 23 Pues le vamos a poner algunas gotitas Para que se regule la presión Se le da cita en 10 o 15 días Regresa y si la presión se estableció Es decir ya está en los rangos normales Pues se le continúa dando medicamento Se le continúa dando medicamento Y esto prácticamente es De un tiempo muy prolongado En el que el paciente está utilizando Gotas y gotas y gotas Para regular su presión intraocular Si y aparte de esto pues ya está más consciente Del problema que tiene y va a revisión Cuando se lo indica el oftalmólogo Así es nosotros al paciente con glaucoma Se le explica todo Que es el glaucoma Los riesgos que puede tener Si no se lo trata Cuáles son las opciones quirúrgicas Y no quirúrgicas para el problema Para que el paciente sepa Y comprenda que tan grave es esta enfermedad Y que debe estarse tratando Y no dejar caer en saco roto la información Bien bueno aquí tengo una información Que dice fíjense nada más ustedes Que solo una mitad de los 3 millones De estadounidenses Que se estima tienen glaucoma Son conscientes de que tienen esta condición Y bueno pues en México Yo creo que estamos igual Vamos a hacer una pausa comercial Lo invitamos a comunicarse A través del whatsapp 33 18 80 76 41 O bien a nuestras líneas telefónicas 31 22 42 00 Y 31 22 42 66 Vamos a hacer una pausa Y regresamos a su zona saludable Estamos hablando del glaucoma Y sobre todo del glaucoma Que nos explicaba Alejandro Almaraz De la cerchosa El ángulo de ángulo abierto Que es el más delicado ¿Por qué? Porque no te da síntomas Es como la presión arterial Porque de repente la gente se infarta Porque no sabe que tienen la presión alta Y como no te da ningún síntoma Pues ahí están los asesinos silenciosos Así es En el caso de los ojos Pues lo peor que le puede suceder Es que el paciente Causa un daño irreversible En el nervio óptico Pierda la vista A causa de que Del glaucoma Porque no se dio cuenta Que lo padecía Por eso es importante la revisión Hoy doctora Como los programas anteriores Vamos a estar revisando A todos los pacientes de zona 3 Que quieran saber En qué situación actual Se encuentran sus ojos Vamos a regalarles 8 estudios de diagnóstico Presión intraocular Que es el importante Para conocer si el paciente Tiene glaucoma Un estudio de agudeza visual Refracción Checar la presión del ojo La presión arterial También Y signos vitales Vamos a revisar Con la lámpara de hendidura Para conocer Quien puede tener cataratas Y quien no Una topografía corneal Para saber Quien es candidato A la cirugía láser Y quien no es candidato A la cirugía láser Que aquí cabe mencionar Que quien no es candidato A la cirugía No quiere decir Que no tenga una solución También podemos ofrecerle Otro tipo de soluciones No con láser Con algunos otros tipos De tratamientos Pero de antemano Ofrecerle algo Para que esa persona Deje de utilizar lentes Vamos a hacer ultrasonidos Modo A Modo B Cálculos de lente intraocular Pentacam Todo lo necesario Para conocer La situación actual Del ojito de las personas Ocho estudios de diagnóstico Sin costo Y la consulta Vamos a ofrecerles Un costo especial De 600 pesos Solamente pagan su consulta Y nosotros Regalamos los ocho estudios De diagnóstico Hay que comunicarse A la clínica Para poder ser partícipes De este beneficio El número es el 3615 2016 Lo repito 3615 2016 Y 3615 20 17 Además de estos beneficios Hay pacientes Doctora Que han ido a la clínica Aquí de zona 3 Y se realizan su cirugía El mismo día Que van a revisión Es decir El mismo día Se deshacen de los lentes Para aquellos Que tomen esta decisión La consulta Va a ser sin costo Vamos a regalarles También la consulta Para aquellos pacientes Que programen su cirugía No el mismo día Exacto Mientras Se programen A quererse quitar Los lentes Vamos A Darles Esta Esta consulta También Sin costo Hay que comunicarse 3615 2016 Bien Tenemos Una pregunta Alejandro Dice Buen día Yo tengo 26 años Y mi ojo Comenzó a crear Pues muy joven Comenzó a crear Un punto de carnosidad Quisiera saber Tiene que ver con el glaucoma O es independiente Al mismo Alicia Totalmente independiente La carnosidad O técnicamente Conocida como Terigión Es un problema Totalmente Externo al ojo Nada que ver Con el glaucoma La carnosidad Es un tejido Fibroso Que nace a partir De la conjuntiva De los pacientes La conjuntiva Del paciente Es todo eso Brillosito Que cubre el ojo Cuando hay Inflamaciones En la conjuntiva Ya sea porque Los pacientes Están mucho tiempo En el aire acondicionado Con mucho tiempo En el constante Contacto con la luz solar En lugares Con mucha tierra Mucho polvo O lugares Con mucha contaminación Como lo platicaba Pues el paciente Está expuesto A tener esas Inflamaciones En la conjuntiva Algunas fuertes Que es la famosa Conjuntivitis Algunas que el paciente No se da cuenta Pero esos traumas De la conjuntiva Llega un momento En el que hay Una inflamación de más Y se empieza A crear la carnosidad La carnosidad Cuando es pequeña Normalmente es un problema Totalmente estético Porque el paciente No se quiere ver El puntito ahí De carnosidad Y me lo quiero quitar Pero mientras va Creciendo más Empezamos a tener Dificultades Para lubricar el ojo Y al tener un ojo Mal lubricado Tenemos dificultades En la vista Porque empieza A tener una visión Borrosa Y aparte te empiezas A frotar Exacto Empieza a dar comezón Ardor Sentir sensación De cuerpo extraño Es decir Arenillas en los ojos Ojos rojos Lagrimeo Cuando entre más grande Este la carnosidad Más son los síntomas Actualmente se puede quitar Y evitar Que vuelva a salir En un futuro Bueno ahí está La explicación Y en relación Al glaucoma ¿A quién le da glaucoma? ¿A quiénes son más propensos A tener glaucoma? Muy bien Personas Adultas Con cataratas Son muy propensos A obtener principios De glaucoma Personas Que tienen herencia Familiar Es decir Padres Abuelos Que tuvieron O tienen glaucoma Son muy propensos A padecerlo Y las personas Diabéticas Además De aquellos pacientes Que usan mucho Las gotas Para el ojo rojo Por ejemplo Los pacientes Con carnosidad Tienen su ojo rojo Y lo primero Que hacen Es ir a la farmacia Y comprar unas gotitas Lubricantes Y para el ojo rojo Estas gotitas Lubricantes Con sustancias Para el ojito rojo Tienen Unas Algo Que se llama Vasoconstructores Sustancias Que son vasoconstructoras Esto quiere decir Que van obstruyendo Donde circula Todo el tiempo Lo que va a mantener Esa presión En el ojo Y de esta forma Empiezan A largo plazo A producir Presión alta Presión alta Presión alta Y después Un problema De glaucoma Por eso es importante Que el paciente Que quiera un lubricante Identifique Que solamente Sea un lubricante Que no tenga Ninguna otra sustancia Ni para aclarar Los ojos Ni para el color amarillo Que para que brillen Más nada Solamente un lubricante Lo que pasa aquí Alejandro Es que si sería importante Primero Ir con un oftalmólogo Para ver Porque tienes el ojo rojo No lo tienes De nada Entonces Si tú ya te haces Un autodiagnóstico De Ah no Yo creo que me entró tierra No pues es el medio ambiente No pues este Lo que pasa es que me frote mucho el ojo Lo que pasa O sea ya uno se hace el autodiagnóstico Y empiezas a ponerte Estas gotas Y como tú lo señalas Es muy importante Saber que te puede producir glaucoma Así es A largo plazo Nos va a producir Este tipo de enfermedades En el caso Como lo comentas tú doctora Pacientes que tengan Ya el ojito rojo De días Lagrimeo Secreción Que el paciente Vaya a una revisión Aproveche Hoy los estudios De diagnóstico Sin costo Y la consulta En el costo especial Se haga la revisión Completa Y si el paciente Solamente tiene problemas De lubricación Pues se le va a recetar Un lubricante Exclusivamente Que no le haga daño Exactamente Si el paciente Si el paciente Tiene problemas De algún otro tipo Conjuntivitis Etcétera Se le va a dar Un medicamento Para este tipo De problemas Y el vea Soluciona los síntomas De manera pronta Pero no se automediquen No vayan a la farmacia Y compren cualquier tipo De gotas Hay que ir a una revisión Completa O por lo menos Asegurarnos De que sea un lubricante Solamente Teniendo esto El paciente No debe Porque en un futuro Padecer de glaucoma Y aquí es importante Comentar Que en el caso Del glaucoma Es importante La detección Oportuna Porque entre más pronto Se detecte El glaucoma El tratamiento Es más sencillo Por ejemplo Al principio Solo es medicamento Y en la última fase Del glaucoma Es decir Ya cuando el ojito Está muy dañado El único tratamiento Es quirúrgico Y algo que es Importante mencionar La vista Que el paciente Pierde a causa Del glaucoma Es de manera Irreversible O sea No podemos Ni operarlo Para ver mejor Ni operarlo Para quitarle Glaucoma Nada El paciente No ve mejor Aún así Se opere Lo único Que se hace Al realizar Una cirugía Para el glaucoma Es controlar La presión La presión intraocular Porque ya cuando Es muy alta Causa mucho Mucho dolor Entonces Se controla Para evitar eso Y que el ojito Pierda totalmente Se pierde el órgano Entonces Por eso es importante La detección oportuna Bueno Tenemos un whatsapp De Graciela Gómez Que dice Lo siguiente A mí me salió Un globito En la orilla Del ojo Parece una ampolla No me duele nada Ni estorba la visión He notado Que muy rara vez Me da comezón Como La pregunta Es que Cómo se llama Este daño En su ojo Ok Es una chalación También conocidos Como perrillas Normalmente Son temporales Pero cuando El paciente No baja Esa inflamación Esa bolita En el párpado En un buen tiempo Se debe revisar Y existe Una opción Quirúrgica Que es un drenaje De chalación En el cual Retiramos Esas acumulaciones De grasa Para que el paciente No tenga Ese problema Bueno Antes de irnos A la pausa Pregunta La señora Patricia Si Ella dice Que tiene glaucoma Y que su presión Es de 16-18 Que si es normal Esa es una presión Normal Es un glaucoma Controlado Muy bien Pues vamos a hacer Una pausa comercial Lo invitamos A seguirse comunicando A través del Whatsapp 33-18-80-76-41 O bien A nuestra línea Telefónica 3122-4200 Y 3122-4266 Bien Ya estamos de regreso Estamos hablando Del glaucoma Sus causas Sobre todo Lo que tiene que ver Con la diabetes Cuantas personas También Que nos están Escuchando Tienen diabetes Y no lo saben Y lo que es más grave Ya tienen muchos años Con ella Así es Siendo diabéticos Además de las enfermedades Que platicamos El programa pasado Que es la catarata La retinopatía diabética Las hemorragias vítreas Y los desprendimientos De retina Pues también Están expuestos A padecer De un glaucoma Neovascular Que al igual Que el otro glaucoma Es una enfermedad Irreversible Y es una enfermedad Que puede dejar Totalmente En ceguera A los pacientes Aquí platicamos Que es importante La detección Oportuna Para dar tratamiento Al glaucoma Porque existen Cuatro etapas En las que podemos Dar tratamiento La primera Que es Con medicamento Es decir Con gotitas Para la presión Intraocular Y si el paciente No mejora Con eso Es importante Realizar un tratamiento Que se llaman Iridotomías Las iridotomías Son unos agujeritos En el iris Que nos ayudan A drenar La presión Del ojo A dejar fluir Esa presión Entonces el paciente Mejora la presión En ocasiones Mejora un poco La vista Porque si la presión Estaba alta Presionaba al nervio Óptico Y le causaba Un error En la vista Puede mejorar Un poco Y pues tener Esa presión Controlada Si el paciente Va a veces A la clínica Con presiones De 30 O de 40 En el ojo Pues tiene Un ojo Totalmente Lleno de presión Ya no es Ya no es Suficiente Ni el medicamento Ni las iridotomías Se le hace Una cirugía Que se llama Trabeculectomía Que se hace En el trabéculo Del paciente Es decir En el límite Donde está La córnea Y la parte Blanca Del ojo Se hace Ahí una Especie De ventanita Y está Drenando Un moracuoso Por ahí Todo el tiempo Todo el tiempo Entonces el paciente Baja su Presión Esta Es buena Pero es muy Poco usada Lo mejor Es utilizar La última opción Que es En implante De válvula Con este implante De válvula Lo que hacemos Es Que esta Válvulita Una vez Que está llena Drena Un moracuoso Y vuelve a cerrar Se llena Y vuelve a drenar Y así está Todo el tiempo Normalmente La válvula Se deja En todo el paciente El resto De la vida Hay ocasiones En las que Se debe retirar Y se puede retirar Pero Lo ideal Es que se quede ahí Para tener controlado El glaucoma Todo el tiempo Si sobre todo Lo que tú dices Entre más pronto Hagas un diagnóstico De glaucoma Se ha cerrado O abierto Más pronto Vas a poder detener Ese daño A tus ojos Que bueno Tiene que ver Con la ceguera Y lo que comentábamos Más de la mitad De las personas Tienen glaucoma Y no lo saben Y de alguna manera El glaucoma Les va robando Su vista De manera gradual Cuando menos Lo acuerdas Pues ya No estás viendo Exacto El paciente Con un glaucoma Avanzado Tiene una vista Como una especie De binoculares Es decir Ve negro alrededor Pero la vista Al centro Es buena Se pierde La vista Periférica Para el glaucoma Existen diferentes Estudios Además de los que Realizamos Son otros estudios De alta especialidad Que en algunos Pacientes se requieren Como es una Campimetría Que es para ver Los campos visuales Con esto Nosotros sabemos En qué parte De la vista Está dañado Ya el nervio óptico Por ejemplo El paciente No percibe a la derecha O no percibe a la izquierda O no percibe arriba O no percibe abajo Esto Es lo que Se requiere Para Es un estudio De alta especialidad También Se realizan Otros estudios Como es un OCT Que son una especie De fotografías Del nervio óptico Y ahí nos damos cuenta Qué tan oprimido Está el nervio Para saber El daño Que le ha causado El glaucoma Estos estudios También los realizamos En la clínica Son de alta especialidad Si hay uno De los que nos escuchan Su oftalmólogo Ya sea en algún hospital No sé Les pidieron Este tipo de estudios Pueden hacerlos Con nosotros OCT Campimetrías Y flora en geografías Realizamos en la clínica Todo este tipo De estudios Comentábamos Comentábamos Que es importante Saber que el paciente Detecte Bueno Que tenga glaucoma Y dar un tratamiento Oportuno Para evitar Esa Esa Ceguera Además De comentarles Que por ejemplo Las personas Con catarata Como anteriormente Se decía Que había que dejarlas Madurar Entonces el paciente Estaba No sé 5, 10, 15 años Con las cataratas Esperando a que maduraran Entonces una catarata Entre más madura Este Se vuelve un poco Más ancha Y esto hace Que dentro del ojo Se cause Presión alta Entonces Si por ejemplo Con nosotros Llega un paciente Con una catarata Muy madura Y la presión De 25 Por ejemplo Pues el paciente Nosotros sabemos Que quitando la catarata Puede bajar su presión Entonces antes De darle tratamiento Para el glaucoma Lo primero Es operarlo De catarata Y ver cuánto Baja su presión A veces Se estabiliza la presión Que ya no necesita Medicamento Y a veces Si necesita medicamento También para el glaucoma Pero Quien tenga En este momento Que ya ha diagnosticado Es que tienes cataratas Y tienes glaucoma Antes de tratarse El glaucoma Trate el problema De las cataratas Para ver si su presión Baja un poco Después de la cirugía Bien Tenemos Otro comentario Dice Mi hijo Tuvo trasplante Hace un año Se le vino Presión alta Tuvo una trabe Pero ayer comenzó Con presión de 28 ¿Le conviene El implante? Muy bien Aquí es importante Revisarlo A causa de que Ella tuvo Un trasplante Es importante Realizar la revisión Conocer en qué situación Actual se encuentra El ojo Hay pacientes Que tardan mucho tiempo En adaptarse A un trasplante De córnea Porque Hay que saber Si son compatibles Hay que ver Qué tanta vista Mejoró Es importante En este caso Si es Por La válvula El médico De retina Lo debe valorar Aunque el problema De glaucoma Sea sólo La presión alta Y el implante Sea en una Parte Que no tanto Es del médico De retina El médico De retina Es quien La implanta Y quien valora Qué tan beneficiosa Puede ser Entonces Si es importante Que vaya a la clínica A esta revisión Primero Y si es necesario Se va a canalizar Con el de retina Si se canaliza Con el de retina Lo puede revisar El médico de retina Va martes Jueves y viernes Entonces Lo puede revisar Incluso el mismo día Que vaya a su revisión A su revisión Con el médico oftalmólogo Y después Con el médico especialista En retina Hay que Comunicarse a la clínica 36 15 20 16 36 15 20 16 Y 36 15 20 17 Bueno pues vamos a hacer una pausa Antes de irnos a la pausa Voy a saludar ahora Si a Omar Machain Que está en controles A Fanny Olvera Que está en los teléfonos Como asistente de producción Abraham Mendoza Y a nuestra productora Laura Mora Le recordamos Que se puede comunicar A través del WhatsApp 33 18 80 76 41 O bien a nuestras líneas telefónicas 31 22 42 22 00 Y 31 22 42 66 Estamos hablando Del glaucoma Como prevenirlo Y sobre todo Invitándolos a que se haga estos estudios Para que esté usted bien de su vista Vamos a hacer una pausa Y regresamos A su zona saludable Estamos de regreso Pregunta Juan Víctor Cuaracero Que a qué hora abren el consultorio Que por qué no contestan A ver Muy bien Hay que intentar Normalmente Tenemos las dos líneas telefónicas 36 36 16 33 33 91 También se pueden comunicar Esa línea O el 36 15 50 23 Son muchas Tratamos de darlas más sencillas Porque de repente es muy complicado Entre confundir una y otra ¿No? Pero hay que volver a intentar 36 36 15 20 16 36 15 20 17 33 36 16 33 91 Y 36 15 50 23 ¿Y si no pues la dirección están en? En Avenida Golfo de Cortés Número 29 80 Estamos a tres cuadras de la glorieta de la Minerva Es una excelente ubicación y punto de referencia Para que a lo mejor si usted que nos está escuchando Está cerca de la Minerva Vaya a la clínica Y puede agendar su cita Incluso revisarse en el mismo momento Y aquí bueno es importante señalar estos ocho estudios Que la verdad que es un costo muy accesible 600 pesos Y si ustedes se operan ahí en la clínica La Cerchosa Pues no tiene Exacto Además en la revisión son incluidos los ocho estudios de gabinete Presión intraocular Agudeza visual Refracción Cálculo de lente intraocular Ultrasonido modo A Modo B Pentacam Topografía corneal Revisión con la lámpara de hendidura Todo lo necesario para conocer el problema visual Son los ocho estudios que son sin costo Estos ocho estudios dependen mucho de la edad del paciente Habrá algunos que se le realicen más Habrá algunos que se le realicen menos Pero de antemano vamos a dar un diagnóstico certero Para todos los pacientes que vayan a revisión En ese momento que detectan los especialistas porque es puro médico especialista Puro oftalmólogo Algún problema que a lo mejor ni siquiera lo tenía muy presente el paciente Ahí se les da una solución o se les ofrecen alternativas Así es En la clínica vamos a primero Iban a informarlos bien del problema Porque a veces al paciente le decimos Tienes glaucoma Y se queda como de Oye pero por qué Qué es el glaucoma O por qué me dio X situaciones que a todos nos pasan Entonces el primero Se le explica al paciente Qué es Por qué pudo haber Tenido glaucoma Y se le da toda esa información Y se le dice el tratamiento a seguir No todos los tratamientos son quirúrgicos Cabe mencionar Hay cosas que solamente con medicamentos se puede dar solución Y hay otras que sí se necesita la cirugía Además de aquellos que también puedan ver una solución En algunos anteojos Bien ¿Cuáles serían las recomendaciones para todas las personas que nos están escuchando? Y sobre todo para evitar tener glaucoma Porque ya lo dijiste tú El daño ya es irreversible Entonces para que no pierdan su vista Paulatinamente porque no se están dando cuenta Muy bien En el caso de personas diabéticas Como ya lo comentamos Revisarse No una Sino por lo menos dos veces en el año Para saber en qué situación están sus ojitos Pacientes con herencia de glaucoma O bueno Se puede decir Algún familiar o algo Pues son más propensos a tenerlo No quiere decir que todos van a padecer de glaucoma Pero son más propensos Entonces en el caso de ellos Irse a revisar constantemente su presión intraocular ¿Para qué? Pues bueno Para saber que no estén padeciendo la misma enfermedad No usar gotas de manera Irracional Exacto Incontrolada Así es Y además Pues bueno No automedicarnos Que eso no solo aquí Cabe mencionar Sino en todas las ramas En todas las partes del cuerpo No hay que automedicarnos Entonces Ese es el caso ¿No? Esas son las recomendaciones Pacientes con glaucoma Catarata Perdón Trátense el problema a tiempo Ahorita ya no es necesario Dejarlas madurar Para poder operarse Ahorita entre más pronto Se quiten una catarata Es mejor Aún están en algunos consultorios En algunas clínicas Esa idea de Dejar madurar las cataratas Y a lo mejor Alguien de los que nos está escuchando Está esperando a que maduren sus cataratas Para operarse Ahorita ya no es necesario Ahorita De manera más rápida Se las quiten Van a tener un mejor resultado La recuperación va a ser más rápida El pronóstico Todo va a ser mejor Si se las quitan a tiempo Las cataratas Y cuando es a tiempo En cuanto se detectan Hay que retirarlo Entonces aquí Si hay una relación directa Entre cataratas Y el aumento de la presión intraocular Si Es un glaucoma secundario Pero Como lo comento Quien tenga presión alta Y cataratas también Pues lo primero Es empezar por las cataratas Y después Checar de qué manera Se controla la presión Si el paciente Continúa con la misma presión Entonces se le da tratamiento Para el glaucoma Pero si es normal Que alguien con una catarata Ya densa Ya madura Tenga problemas De presión alta Entonces si yo Solamente me reviso la presión Me va a tener Voy a tener presión alta Pero no me reviso Con la lámpara de hendidura No me hago un ultrasonido No me hago un eco Pues no voy a saber Que tengo cataratas Entonces solo sé Que tengo la presión alta Me dan tratamiento Para la presión alta Y no baja Hasta que yo me haga Una revisión Donde sepa que tengo cataratas Y me quita la catarata Entonces ya bajará esa presión Bueno Por eso es importante Revisarse Y retirarse las cataratas A tiempo Así es Alex Y bueno Ante la presencia De dolor severo En los ojos O en la frente Este sería un síntoma De glaucoma Pero de ángulo cerrado De ángulo cerrado Enrojecimiento del ojo también Y aquí es importante Lo que tú decías No se pongan luego gotas Porque un síntoma Puede ser el enrojecimiento Del ojo para el glaucoma Y entonces el paciente Va y se pone gotitas Para el ojo rojo Que primero pues Va a ser un gasto Porque no le van a funcionar Para nada Y aparte pues Va a seguir poniendo En riesgo sus ojos Si Y otro de los síntomas La visión borrosa O la disminución De la visión Es lo que Lo que platicábamos Es el paciente Que tenga ahorita Conciencia Que el glaucoma Es una enfermedad Que quita la vista De manera irreversible Porque a veces El paciente Ve mal Y dice Luego voy a revisarme Después se me quita Le duele Y dice A lo mejor Me golpeé tal día Y ya ahorita es esto Me dio un aire Entonces todo eso También dicen mucho eso Todo eso Es importante ahorita Que conozcan de glaucoma Que son síntomas Son alertas Para que alguien Vaya a una revisión Y si tiene glaucoma Para que se lo trate De manera oportuna Y no tenga que perder la vista Y después pensar en Hubiera ido antes A la clínica Hubiera sabido antes Que tenía glaucoma Y me hubiera cuidado Entonces hay que quitarnos Esa idea En cuanto tengamos Uno de estos síntomas Hay que ir a una revisión Exacto Yo creo que la visión Es de lo más preciado Que tenemos ¿Podría repetir Los números De la clínica Por favor De la clínica De la cerchosa 36 15 20 16 36 15 20 16 36 15 20 17 36 16 33 91 Y 36 15 50 23 Todas las líneas De la clínica Para que usted pueda Ponerse en contacto Con nosotros Y agendar su cita Si así lo desea Horario de lunes a sábado De lunes a viernes Por la mañana Y por la tarde De 9 a 1 Y de 4 a 7 Y el sábado Solamente por la mañana De las 8 Y hasta la 1 de la tarde Todos los días En la clínica Se realizan cirugía Entonces si alguien Quiere quitarse los lentes Sus cataratas Controlar su glaucoma La carnosidad Vista cansada Queratocono Todos los problemas Lo puede tratar El mismo día Que va a revisión O sea ya les cambia la vida Y muchas personas Que han tenido cataratas Y que yo he platicado Con ellas Dices que no sabes Es como que Te prendían la luz Como que ves claramente Si, si te cambia La percepción Incluso del mundo Pues Así es Vuelven a tener Una mejor calidad de vida Vuelven a ser Totalmente independientes Aquellas personas Que ya no lo eran Que tenían que salir Acompañadas Que no podían cruzarse La calle solas Que chocaban Con cualquier cosa Que se tropezaban Todo eso Son síntomas De las cataratas Ahora quien es operado De cataratas Sabe Que vuelve a ver nítido Que vuelve a ver bonito Después de una cirugía Sencilla Y con un muy buen resultado Si claro Disfrutar más De la vida Y de este mundo Muchísimas gracias Alejandro Almaraz Al contrario Nos escuchamos El siguiente miércoles El siguiente miércoles Aquí vamos a hablar De otro tema Que también es muy bueno Sería la carnosidad De los ojos Diferentes tipos De carnosidad Y bueno Pues los esperamos El día de mañana Me despido con una frase Que es de un director De cine Yvmar Bergman Que dice lo siguiente Envejecer es como Escalar una gran montaña Mientras se sube Las fuerzas disminuyen Pero la mirada Es más libre La vista Más amplia Y serena Y bueno Pues la invitación A que se cheque En su vista A que se quieran A que cuiden su salud Yo soy la doctora Elvia Jiménez Y como siempre Un placer estar con ustedes